hola hola cómo están bueno vamos a estar haciendo estos dijes en cruz este tiene una es con un alambre un poquito más grueso hoy lo vamos a estar trabajando con el alambre calibre 24 pero para que vean el alambre calibre 20 es un poquito más grueso pero se les puede hacer como más formita el 24 es más finito entonces para hacer más bien el trabajo simple porque no queda tan queda más como flojito este no éste ya queda más firme no queda tan flojito entonces bueno vamos a empezar recortando aproximadamente 25 centímetros de alambre vamos a quebrar la mitad de esta manera voy a estar trabajando con perlas calibre 8 centímetros vamos a ingresar la primera perla bien hacia abajo que haga tope ahí mismo y luego dejamos un alambre que va bien hacia arriba y el otro lo pasamos por alrededor recuerden hacerle un poquito de presión con sus dedos y ahí quedó perfecto vamos a ir pasándolo así y este se queda hacia arriba ingresamos la próxima perla es un trabajo muy rápido muy bastante fácil de hacer y siempre nos vamos por el sentido contrario lo más pegadito que quede va a ser más lindo va a quedar más lindo al final por el lado contrario para ir formando le damos le pueden dar dos vueltas si quieren yo prefiero darle una para qué el trabajo al finalizar me quede lo más pegadito posible porque cuanto más le ponemos más material le ponemos más gruesito se va haciendo el trabajo ven que ahí se va formando el zig zag continuamos vamos a estar usando seis perlas para este trabajo calibre como ya les dije 8 milímetros bueno no sé si les dije o no aquí se los digo giramos aquí como ya vamos a empezar con el bracito de la cruz le vamos a dar dos vueltas lo vamos a agarrar que no quede muy pegado contra el alambre de la cruz le vamos a agarrar que no el medio que quede medio retiradito porque aquí arriba va a ir la otra perlita entonces aquí lo vamos a pasar por debajo ok y hacemos el nudito ahí en el centro ahora llevamos el otro bracito y hacemos lo mismo levantamos un poquito que no quede en el centro ven que se va pero que no quede en el centro le dejan como dos milímetros un milímetro de distancia del centro y luego este si quieren pueden intentar hacerle la decoración esta que le hicimos a este pero es un alambre muy finito entonces no va a quedar muy muy bien pero vamos igual a intentar hacerle algo porque nos sobró un poquito y ven como queda queda bellísimo la verdad este trabajo muy 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 lindo y aquí con la pinza punta redonda vamos a hacerle el engarce el engarce que se vaya lo más pegadito posible para qué que se vaya lo más pegadito posible para que quede bastante firme porque todavía que es un alambre un poquito débil si lo hacemos muy lejos no queda muy firme y después se mueven todas las ahí levantamos sacamos terminamos de girar giramos y ahí les hacen las vueltas que ustedes deseen para apretarlo bastante voy a llevar bastante ahí ya está bien apretadito y ven que queda bonito queda un trabajo muy muy lindo muy delicadito pueden hacerlo como miren qué lindo que quedó como dije ustedes miren que esta va a ser este va a ser mi frente del arete ok este va a ser la parte de atrás entonces esto lo voy a recortar en la parte de atrás y bien contra luego lo apretamos un poquitito para que se termine perdiendo ahí ven ahí se perdió y ahora vamos a tratar de hacerle la decoración ahí en el centro miren este quedó perfecto porque queda bien salidito con esta pinza vamos a ir lo más chiquito posible con los mismos dedos los llevan se ayudan ahí queda perfecto miren qué bonito que quedó a mí me encantó así que espero que les haya gustado y me dejan su comentario su like les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 me